...tras obtener el pasado 5 de junio el tercer grado... ...José Ortega Cano inicia una nueva etapa... ...el diestro debuta como empresario... ...en el que ha presentado los carteles taurinos de esta temporada... ...para la Plaza de Toros del Puerto de Santa María en Cádiz. ...lo que ha hecho es torear, es disfrutar... ...con este mundo tan apasionante como el toreo... ...y bueno pues ahora lo que voy a hacer es continuar... ...toreando, pero seguiré toreando en algún festival... ...benéfico, solidario y también pues como empresario... ...y bueno pues a dar todos los conocimientos que tengo... ...de toda una vida, dedicarlo pues a algunos de los toros... ...y ayudar a los que empiezan y toda esa cosa ¿no?... ...en su régimen de semilibertad... ...Ortega Cano todavía depende de las normas del centro penitenciario... ...en el que cumple el final de su condena... ...por ello ha tenido que pedir un permiso especial... ...y así poder realizar su presentación en sociedad... ...como empresario taurino... ...es que yo pedí un permiso al centro... ...el penitenciario pedí un permiso de seis días... ...bueno, lógicamente que me pertenecía ¿no?... ...y bueno la fecha se ha atrasado dos días más... ...y lo que han hecho pues es darme un permiso de dos días más ¿no?... ...Ortega Cano se marca nuevas metas y tiene nuevas ilusiones... ...ô... ... ... ¡Gracias!